Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la Colonia Gabriel Martínez en Reverde ya cuentan con un espacio de sano esparcimiento que les permite practicar deporte y divertirse, esto como resultado de la implementación del proyecto Crash Rescate de Espacios Públicos. La Colonia Gabriel Martínez se convierte en el segundo lugar donde es implementado este proyecto que coordina la Dirección de Ciudad Pública y el DIF Municipal, acciones que son implementadas para crear espacios seguros de recreación y deportivos para la juventud riverdense, explicó la presidenta del DIF Karina Quintero Díaz. Nos juntamos todos los departamentos que es servicios municipales, que es ecología, por eso traemos los arbolitos, nos ayudan a plantar, tenemos donaciones también, nos hicieron también en talleres municipales las porterías y así poco a poco el chiste es irle dando forma, que los niños se vayan motivando, que aquí lo importante es que hagan el lugar de ellos para que lo cuiden. El objetivo principal del proyecto Crash es rescatar espacios públicos que se encontraban en el olvido, donde el vandalismo y el consumo de drogas se hacía presente, informó el director de operaciones de la Policía Municipal, Daniel Taboada Sánchez. Esta es una operación que lleva a cabo el gobierno municipal, DIF Municipal y la Dirección de Seguridad Pública. En las colonias donde tenemos chicos que quieren hacer deporte, que tenemos espacios olvidados, tenemos espacios que anteriormente se nos metía gente, se nos ponían a hacer destrozos, a hacer vandalismo, a consumir drogas. Bueno, este tipo de rescate de espacios públicos es para ellos, devolverles estos espacios a los propietarios legítimos que son los ciudadanos. Este sería el segundo programa Crash, va a haber más programas Crash en otras partes de la ciudad, pero bueno, con eso concluimos Gabriel Martínez. El rescate del espacio consistió en la limpieza y delimitación de un predio que cuenta con una cancha de fútbol y áreas de juegos para los más pequeños. Entrega del lugar, el terreno, la cancha de fútbol, los juegos para los niños, los chiquitos, brindarles un espacio de protección con las llantas para que no ingresen vehículos, una pequeña verbena y enseñarles a los niños a cuidar, que es civismo, educación vial y que cuiden los espacios que son de ellos y son para ellos. El director de operaciones de la policía municipal destacó que el rescate de estas áreas es parte de las acciones de prevención que dan como resultados jóvenes más sanos y lejos de las drogas. Bajamos el índice de chicos que se meten en las drogas, no queremos que haya jovencitos a muy temprana edad tomando, fumando o consumiendo enervantes. Vamos bien, vamos en un programa de prevención en todo el municipio, en todas las comunidades. Esa es la instrucción de nuestro señor presidente, también es una instrucción de la señora presidenta del DIF, la señora Karina. Entonces vamos haciendo lo correspondiente y vamos a abarcar las más colonias que se puedan. El DIF municipal, por su parte, donó algunos juegos como un sub y baja, redes para las porterías y balones de fútbol. Servicios municipales donó las porterías. La dirección de ecología donó arbolitos, promoviendo la conservación del entorno natural. Mientras que el director de deportes se encargó del arbitraje del partido inaugural, que pudieron disfrutar las decenas de jóvenes y niños de la colonia. También familias completas participaron. Las autoridades municipales invitaron a todos los vecinos del lugar a cuidar de este espacio. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.